Hola tatajitos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal Mira, en serio, conato de abandono, peleas, hambre, miseria, recompensa Parece que llevamos dos meses comentando esto Pero joder, pero cuánto tiempo ha pasado, cuánto tiempo ha dormido este fin de semana Que de repente ya estamos en febrero del 2023 Que ya, pero no recompensas en plan, bueno, lo típico, el platanito, un café, no Era en plan ya, pues una noche con colchones, chocolate, vino Va a venir Marta Peñate a abanicarte Y digo, pero es que yo estoy flipando con este concurso Esta gente pasa de 0 a 100 en un día En fin, que yo no entiendo lo que estamos viendo Pero aún así te lo voy a intentar comentar, ¿sabes? Para alegrarte el desayuno Porque la mayoría de mis suscriptores son team desayuno Así que, hola, si estás desayunando Y si no también, a ver si me entienden Aquí la educación ante todo Vamos a comenzar porque Han pasado cositas muy graves Va a ser un vídeo un poco intenso De esos que a lo mejor no gustan tanto Por la intensidad de lo que tengo que contar Pero es que han contado una cosa tan grave Que yo considero Que deberíamos de hablar este tema No en plan chisma, sino en plan serio Bueno, vamos a comenzar con Marta Porque dice que prefiere estar esta primera semana mal En la playa ahora que tienen fuerzas Y no dentro de dos o tres semanas Que quizás las fuerzas estén menguando Y bueno, pues lo fueran a pasar peor en esa playa Yo creo que Marta tiene razón en eso, ¿no? Es mejor empezar por la peor playa Porque luego la buena va a ser todo lo contrario Que como cambia una cosa por una valla De repente a través de la valla Ve, la playa Royal Y de la valla para acá La playa Fatal Que ya saben que los nombres están puestos a conciencia Y se miraron el diccionario Y dijeron Uy, qué palabras más rebuscadas Vamos a hacer un juego de palabras, ¿sabes? Yo qué sé Pero bueno, en fin Que no vengo yo a criticar a los creadores De contenido de Mediase de España Pero ¿qué pasa? Que yo pienso que Marta se ha equivocado un poco Porque claro, hija de mi vida Si tú ahora estás débil Porque estás en una playa Donde las condiciones son tan difíciles Te va a costar más ganar las pruebas Para acceder a la playa buena Pero bueno, en el mundo de Marta Todo es posible En el mundo de Marta, Peñate Si tú quieres ser Lucía Echevarría Que ya me jodería Pero si tú quieres serlo Puedes serlo tranquilamente En fin La primera noche para los concursantes Fue horrible para ellos Entre lluvias, ronquidos Y tener que ver a Kiko Matamoros En todo su esplendor Durmiendo con la boca abierta Fue un traumita Los ronquidos, de verdad Yo, bueno, yo estoy acostumbrado Ya a la gente que ronca Pero aún así Hay un ronquido como muy profundo Que es como De estos que Como que Ya no es como Que eso todavía Lo puedes aguantar un poco ¿Sabes? En plan Eso yo lo aguanto, ¿vale? Pero es que luego hay uno Que es como Dios mío ¿Por qué pasa? Si va a absorber la esterilla Claro El chaval Que necesita cuatro esterillas Porque yo no tengo la culpa De que el chaval sea más anchote Estoy hablando de Rubén Y el pobre este De el Juan este El de Marte 3 Este Cruz Raya De lo que sea Menos de los morancos Estaba durmiendo prácticamente Buenas noches Porque el otro se ocupaba Como cuatro esterillas Para él solo Pues duerme de lado, chico Yo lo siento muchísimo Yo no tengo la culpa De que tú seas El armario de la bella Y la bestia Por favor No, normal Que la cama de Enrique del Pozo Mida dos metros cuarenta Si no, imagínate Para caber ahí Este señor durmiendo Haciendo el Cristo No, hijo mío, no La vida no me ha castigado Tanto como para tener que aguantarte En fin Sigamos a lo nuestro Rubén Ha empezado con mal pie Todos lo sabemos Se lo conté en el vídeo anterior Rubén La pareja de Enrique del Pozo Y ahora A ver Tenemos que hablar en serio De Rubén Porque ha dado un contenido Esta noche Que agüita Y no todo para bien A pesar de que yo voy a echar Un cable a Rubén En alguna cosa Pero bueno Entre ellas Esta cosa que voy a decir ¿Qué pasa? Que ya ha entrado con mal pie Hubo la discusión por la comida Ya tiene esa Carga de egoísta Entonces sus compañeros Todo lo que él haga O diga Lo van a mirar con lupa Y lo van a exagerar Un poquito más ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si lo de las esterillas Hubiera pasado Por ejemplo Con un Kiko Matamoro O con una Anabel Pantoja No hubieran formado El gueto Que formaron A Rubén Sí que es verdad Que Rubén Tiene actitudes Muy egoístas Sí que es verdad Que Rubén Tiene actitudes Que deberían de decir Hasta aquí amigo Que aquí somos todos iguales Porque luego cuando a él le interese Dice que aquí Me tienen marginado Y somos ocho No son seis Y luego nosotros dos Y tal Bueno pero es que somos ocho Para todos No solo para lo que a ti te interesa Pero ¿Qué pasa? Que ahora ya tiene un punto En el que él dice azul Y aunque sea azul Los demás van a decir rojo Para contradecirlo Y tomarlo como un ataque Que es una puñetera Es una puñeta Perdón Puñetera no Es una puñeta Porque ahora cada vez que diga Haga Respire y tal O tosa A la gente le va a molestar El triple Que si lo hiciera otra persona En concreto Si lo hace Anabel Pantoja O Kiko Matamoros Nadie dice ni mu Pero en el caso de Rubén Pues lo han visto así como egoísta Porque es que lo ha sido Y bueno Digamos que ahora No le van a dejar pasar Ni una cosa Que si van a hacer Entre ellos Porque hay muchos actos de egoísmo En este reality Y en todos los realities que vemos Y en eso consiste Ver este programa En ver lo egoístas que pueden ser Algunas personas Cuando se ponen en situaciones De extrema necesidad O como en supervivientes Que es como cuando tú decides Llevar una dieta ¿Sabes? Porque esta gente No sé en qué momento Nos intentan vender Que están pasando necesidades Y tal En tres días Pero bueno Ellos son así Bueno Bueno Han hecho fuego En la playa royal Y ha estado a Raf De por medio También ha hecho fuego Mi querido Y adorado Borbón Que el Borbón Es el claro ejemplo De prejuicio Yo vi el video de presentación Me cayó fatal También es verdad Que el chaval En el video de presentación Era un poco carca No me digan que no El chavalillo Era un poco pesado Un poco pedante En plan Es que yo soy borbón Porque yo soy lastre De mi apellido Pues yo soy Pérez Y yo no tengo miedo De que me comparen Con la rata esa Que reparte dinero Que mi casa Se la salta También te digo Pero A medida que ha ido Así el chavalillo Pues parece Noblete Tranquilito Va a lo suyo Le gusta sobrevivir Ha encendido el fuego Fuego y pesca Alejandro Nieto También ha pescado Ha pescado Tania También O sea Ya en la primera Semana O sea En el tercer día Ya tenemos fuego y pesca Cosa que no pasó En ediciones anteriores Y ya me jodería También les digo Que aquí se viene A sobrevivir Y estos chavales Parece que se tomaron A conciencia El curso de preparación Me ha gustado muchísimo La verdad Muy bien Muy bien Por el borbón Bueno A lo nuestro A ver Los mosquitos Y bueno Las pulgas Lo que fuera Me han dejado a Yulen Que parece que lo pintó Benito Lopera Perrote El operario De manos a la obra Ustedes han visto esa serie Porque estaba obsesionado Con el gotele Pues así me han dejado Al pobre chaval Mira De verdad Todo lleno de pica Y yo Bebé Y dice Marta Peñate A mí también me han picado Y yo Quejica Por favor señora Cállese la boca Y yo Ay bebé Que te ha pasado Venga aquí Que tengo pomada Yo así Con los brazos abiertos Por supuesto Y Marta la pobre Estaba llorando Diciendo que le habían dejado Los mosquitos Y esta gente Como si fuera El jorobado de Notre Dame Ay perdón Yo sé que estaba mal Reírse de alguien Que está así sufriendo Por las picaduras De una Lo que pasa es que también Estaban un poquito exageraditos Porque llevamos tres días Ya cuando llevemos un mes Yo no los quiero ni ver Pero también la pobre Estoy Como el jorobado de Notre Dame Y había gente ahí En plan que Que ha dicho En fin Que me ha reído Lo que no está escrito Lo siento El vídeo no era para eso Yo ahí Con mi mantita Con aloe vera Para cubrir A A Yotue Que yulen Pero madre de la mona hermosa Como lo han dejado Dios mío Pero ustedes se han dado cuenta De los selectivos Que son los bichos Para allá de la valla No van Es como que tienen el gueto O sea Tienen el gueto ahí montado Y es en plan De aquí no pueden pasar Los de tercera clase Aquí solo pueden pasar Con pasaportes de primera Y los bichos no pasan Para la playa buena Joder Pues si que es playa buena Que bien delimitada También te digo En fin Vamos a seguir Porque Bueno Ha habido movidita Movidita Han hecho un juego De recompensa Café Plátano Han entregado un poquito De todo Y había un momento En el que yo pensé Que me quedaba viudo Porque Estaba Kiko River Kiko River es suya Quisiera Kiko Matamoros Jugando contra Nacho Palau Y casi me lo tira al agua Casi me lo tira de cabeza Y digo Por Dios Que alguien pare A Tutankamon Ay que de verdad Yo lo siento Que todo el mundo le llama Tutankamon A mi no se me parece Tutankamon A mi se me parece Inhotep El Ustedes se acuerdan De la película De la momia Pero no esta porquería Que hizo Tom Cruise Que era infumable Y la de Boris Karloff Dios lo tenga en su gloria No Yo te estoy hablando De la momia de Brendan Fraser La de los 90 Que tenía la momia 1 La momia 2 Y la momia 3 Que la momia 3 Iba de China Una cosa así Pues salía El sacerdote Inhotep Que se liaba con La mujer del faraón Chabas Con todas las mujeres Que había en la corte Y se va por la mujer del faraón Que también el muchacho Iba buscando guerra Pues resulta que El Inhotep este Pero ya cuando esta cascado Osea no cuando se reencarna Y esta guapisimo Que es Bindiese No Que no se No es Bindiese el acto Usted me entiende No Pues cuando esta cascadito Que se tiene que ir comiendo A la gente Para reencarnarse Ase esta Kiko Matamoro Iba y el Kiko Matamoro También hizo un comentario Super feo de Juan El humorista Porque dijo Esto esta para que se lo lleve El helicóptero médico Y yo Que comentario Más desafortunado También es verdad Que Juan había dicho Que Kiko no estaba a gusto ahí Que no lo veía contento No se que Pero no era como Para haberle respondido Esto de Del helicóptero médico Es que este señor Ya lo digo La sensibilidad La tiene que tener Por donde mismo le sale Lo que ha comido Porque Wow Que agresividad Verdad Están como No llevan ni una semana Se lo juro Pero ya llevan ahí Como Como algo En el cuerpo Que hostil Lo llevan a los gérmenes ¿Sabes? En el cuerpo Bien A lo nuestro Ha habido una pelea Contra Rubén Porque el chaval Duerme y ronca Como un angelito Como de verdad Es que no ha dejado Dormir a nadie Que de eso Él no tiene la culpa También te digo Que dice Enrique Del Pozo Que bueno Que aquí también Enrique del Pozo Estuvo desafortunadísimo Durante toda la noche A mi no me gusta hablar De los defensores Pero en este caso Es inevitable Porque va y dice No es que nosotros dormimos Y hacemos nuestras cositas Los martes Los jueves Tienen programado Los días del sexo Hay algo que te corte Más el rollo O sea que yo saber Que hoy me toca Me voy a lavar la cuca O sea que horror No Que antimorbo todo O sea saber Que los martes Los jueves Los sábados Los días Que puedas acceder A la Ay no Hijo mío A la trastienda No Eso tiene que surgir Que se te caiga una tira Del camisón Jugar con los piececitos Y luego decir No Que estoy cansado Es que es todo un ritual ¿Sabes lo que te digo? Y en plan O te quitas para allá O en serio O pongo las almohadas De barrera Es todo muy mágico Y muy bonito Pero eso de martes Jueves No Hijo mío No Es que eso no me parece Ni romántico Eso me parece ya O sea Que va Por favor Si parece una tabla De rodaje De una peli porno En plan Venga De 8 a 9 Mamada No de 8 a 9 Yo soy súper dios Que ella me viene arriba Luego De 9 a 9 y cuarto 69 de culos Ni un minuto más Ni un minuto menos Es que no entendí eso Muy bien Pero bueno Cada pareja es un mundo También te digo Yo no me meto en la casa de nadie Antiguamente siempre estaba La coña esta De aquí Mi pariente todos los viernes Mi pariente todos los viernes ¿Se acuerdan de esas? Qué casposo Pero bueno Que ha tenido una bronca Todo el mundo estaba claro Si no descansan bien Al día siguiente Están más irascibles Eso sumado A que Rubén Tiene una actitud Un poco intensita Pues ha provocado Que él estuviera mal Fue a hablar con los del grupo De la playa hostil De la playa fatal Hay que decirlo así Porque si lo han llamado así Y dice que bueno Que nos tienen marginados A Juan y a mí Que en parte Sí que puede que sea verdad Lo de Juan No lo puedo entender Todavía no Es insoportable también Juan lo siento Tiene un carácter Agüita con el Juan Pero tampoco ha hecho nada Juan Si nos ponemos En En el contorno Tampoco Rubén Ha hecho algo tan grave Como para tenerle ese marcaje Pero sí que han habido Un par de actitudes Que la gente ha dicho Contigo no Y ha empezado a decir Es que estamos separados Es que esto es un grupo De ocho Y no son ellos seis Y nosotros dos Porque no Pero es que tienen que ser Ocho para todo Tú lo que no puedes hacer Es comer Es comer Porque es que yo tengo Una condición física Porque es que no sé Porque ya no estás Pensando en el grupo Estás pensando en ti Y quieres que el grupo Piense en ti Y esas actitudes Pues a un chaval Como a A Noir O como se llama El hermano Darrabo Al Borbón Incluso se lo podría consentir Por temas de la edad Pero un señor ya de 40 años Que esté pues En plan pidiendo a todo el mundo Que lo cuide Y mientras él hace Sus actos egoístas Como si fuera un crío No Y ahora hablaremos De lo que le ha pasado Que Enrique del Pozo Ha contado también Bueno Eh A mí me ha parecido Que ha intentado dar pena En plan Ay es que miren Es que me dan Que si es cierto Que lo está Pero eso Son cosas que Cuando tú lo dices Quedan mal Con respecto a la audiencia Es decir Me están marginando No queda bien O sea Otra cosa es que lo digas Con humor Como por ejemplo Lo hacía Miguel Frigenti Con Cristina Al principio Que eran amigos O por ejemplo Cuando Miriam Saavedra Estaba de verdad Aislada del otro grupo Pues tú lo ves Como espectador Pero No quieres Que el propio Concursante Se venda así Porque Genera rechazo Pero bueno Igualmente Yo les quería comentar Una cosa Que se los comentaré Después con el tema De las nominaciones Bueno Eh La pareja de Rubén Es que El tema es un poco delicado Y no sé cómo orientarlo A ver Bueno Enrique del Pozo Ha perdido los nervios Ha salido del plató Y cuando ha vuelto Estaba un poco fuera de sí Porque lo han llamado Sinvergüenza Porque no sé qué Bueno Han usado una serie de palabras Con Rubén Que tampoco creo yo Que sea para insultarlo A Rubén Pero que bueno Lo de egoísta Sí que le venía bien Aunque Enrique diga Que no Es que no es egoísta A ver Alguien que se sirve Y sin pensar Que los demás También tienen hambre Si alguien que se coge Tres esterillas Y duerme así Y todo el rollo Y sin pensar Que sus compañeros Pueden estar incómodos Sí Porque al final Estás pensando En tu comodidad ¿Cómo hacen todos? Pues depende Porque hay ediciones De Supervidente Donde todos se adaptan A todos Y hay un compañerismo De la hostia Sí que es verdad Que nosotros disfrutamos más Cuando hay ausencia De compañerismo Seamos sinceros Las cosas como son Pero bueno Entonces ha contado Su pasado En el sentido De que bueno Que por lo visto Sufrió abuso Él dice que tiene permiso De Rubén Para contarlo A ver Yo aunque tuviera permiso Yo no lo hubiera contado Porque no me corresponde a mí Porque esto no es una curva De la vida Y esto no Es pues el momento este De los pasitos En el puente este Que se hace ya De cara a la final Entonces sí que ha quedado Un poco como metido Con calzador Yo siento mucho Lo que ha pasado Rubén Me identifico Con una parte de su historia Y muchos homosexuales Que nos estén viendo Por aquí Se identificarán Con esa historia Y muchas personas Que han sido oprimidas Han sido aviolentadas Pues se podrán Yo en mi caso Lo que he vivido Es la discriminación Por mi orientación sexual La otra parte No, no me ha tocado vivirla Pero seguramente Por desgracia Alguna persona Que nos esté viendo Ha pasado por una situación Similar a la que ha vivido Rubén Y lo siento muchísimo Porque es triste Tener que contar estas cosas Porque no deberían de pasar ¿No? Pero me tengo que centrar En el concurso Y es que este argumento Que ha dado Enrique del Pozo No ha venido Y perdón Y no quiero ofender a nadie Con lo que voy a decir Pero no ha venido A cuento de nada En el concurso No se le está discriminando Por su pasado No se le está Como estoy Discriminando Por su orientación sexual De hecho Yo tenía miedo De que Alejandro Nieto Soltara alguna perlita de este Sin embargo Lo he visto hablando con Desi Lo he visto hablando Con Nacho y tal Y no ha soltado Ninguno de esos Improperios Que esa bocota Que tiene Pues suele soltar Y nadie lo ha discriminado Por ser la pareja De Enrique del Pozo Y nadie lo ha discriminado Por existir Ni nadie le está Complejando Y se está riendo Y señalándolo Por sus vivencias pasadas Es que vamos a ser sinceras Y sinceros Señoras y señores Aquí todos estos Concursantes Tienen un pasado Nosotros Estamos viendo a Desi De risas y fiestas Pero nosotros no sabemos La vida tan complicada Que ha tenido Desi Un poco sí Porque la conocemos Somos de gran hermano Sabemos que su situación Familiar y personal Nunca fue fácil Y ya Pues cuando transicionó También fue muy difícil Se burlaban por su aspecto Porque no es normativa Entonces digamos Que hay más personas Con un pasado Incluso personas Que han pasado 100% Lo que ha pasado Rubén Y no lo quieren contar Entonces ¿Por qué creo que esto Estuvo fuera de lugar? ¿Porque se visibilicen Estas cosas? No No me malinterpreten Estas cosas hay que Visibilizarlas Denunciarlas Y ayudar a las víctimas En todo lo que se pueda Pero el problema Es que en un programa Donde ya los propios Colaboradores Están acusando Y los propios concursantes Están acusando A Rubén De hacerse la víctima Y vender victimismo Si tú vienes Con esta historia del pasado Que no refleja en nada La discusión Que está teniendo lugar En el presente Porque nadie sabe eso De su vida Ay no Pero es que yo lo cuento Para que ustedes sepan Que no es egoísta Es que simplemente Eso me parece estupendo Y maravilloso Y si es verdad Que bueno Que podría dar pie A entender Muchas de las actitudes De Rubén Pero no justificarlas Puedes entender Pero no justificar Es que al final Toda esta gente Tendrá su historia Tendrá su pasado Y pueden usarlo Para decirnos Que yo soy así Por esto Y no se trata de eso Se trata de que Aprendas a convivir En grupo Es lo que queremos Ver en Superviviente Luego también Enrique del Pozo Empezó a decir Que él no tiene O sea Que Rubén No tiene experiencia Televisiva Que bueno Que se están aprovechando Un poco de eso Para justo Una hora después De programa Sale un video De él diciendo Que no se lo tomen Por tonto El propio Rubén Que él sabe mucho De tele Y que ya Le lleva años De ventaja Y bueno Enrique del Pozo Dice no Pero es que está La defensiva Ya Pero es que está La defensiva Uy me da Que me intoxico Con algo A todo Está hablando De pulgas Mira lo que Me ha pasado Entonces ha estado Muy desafortunada La defensa De Enrique del Pozo Hacia Rubén Creo que Rubén También ha estado Desafortunado Usando lo de la Eso como que Me tiene en margen Que sí que es verdad Sí que es verdad En parte Pero claro Te quedan dos opciones Victimizarte con ello Y cansar a la audiencia O afrontarlo Y demostrarles Que puedes callarles La boca Siendo el mejor Superviviente Que ha dado esta edición Porque también A la hora de nominar A Naluque Lo Lo expuso Como que no No hace nada Sino que está todo el día tirado Y solo se levanta Cuando ve una cámara Algo que Que yo no he podido comprobar Porque no hay 24 horas Y los videos que he visto De él Siempre han sido De pie No puedo comprobar Que está el resto del día Tumbado Porque si se levanta Cuando hay cámaras Como comprenderán A Naluque Pues no podemos comprobarlo En fin Me ha parecido Super desafortunado Las palabras de Enrique del Pozo Y me ha parecido Que debería de haberse guardado El ad de la manga De lo de la tele Porque si una hora después Sale un video De tu novio Diciendo que el de tele Entiende muchísimo Porque que tú no lo hayas visto No significa que se haya hecho 10, 11 Pues no sé Creo que lo ha dejado Un poco en mal lugar Pero bueno Seguimos Me explicas a Anabel Hablando como si estuviera Concediendo favores El día de la boda De su hija En plan Vienes a mi casa Invitas a mi familia A tu casa Nunca lo has invitado Y ahora Rehusas de mi amistad Y vienes a pedirme Un favor El día de la boda De mi hija Y dije ¿Qué coño le pasa? Cuidado con pedirle Un favor a Anabel Que luego si no le pagas Te mete una cabeza De caballo muerta Porque hablaba como Vito Corleone En serio Estaba No puedo Dios, Dios mío Entre esta y Kiko Matamoros Me van a romper la garganta Lo juro por Dios ¿No les parece que Kiko Matamoros Está pasando como muy desapercibido? Bueno, vale Llegábamos tres días Y dos programas Pero me imaginaba Bueno, si tuvo momentos De broncas Tuve una bronca monumental Con Rubén Por el tema de lo de las esterillas Y todo el rollo Pero bueno Me está picando el cuerpo Oye, fuera coña Me están intoxicando Ay, qué dolor Ay, qué calor Uy, eso Eso que sí Habrá sido cualquier porquería Que he comido Bien, a lo nuestro Las nominaciones Nos han dejado De un grupo A Rubén y a Juan Nominados Rubén por el grupo Y Juan por la lideresa Que es Anabel Pantoja Y en el otro grupo Tenemos nominadas A Charo y a Inoa Charo por el grupo Y a Inoa por la lideresa Que ha sido Marta Peñate Bien Al embarea ¿A quién quieres echar? Mira, yo Yo diría que Rubén Pero ¿saben qué pasa? Chiquillos Que yo creo que Para quitar a Rubén Por insoportable Porque es pesado Y meterlo en otro sitio ¿Vale? Pero ese sitio va a ser el palafito Lo vamos a tener que aguantar igual Entonces es mejor que se quede en un sitio Donde pueda desquiciar a Anabel Y a toda la gente Y que discuta Y que se lo pase pipa Discutiendo y todo el rollo ¿Por qué? Porque al final Si me vas a echar a alguien Que está generando contenido Para que eso sea La casa de la pradera Lo van a mandar al palafito Vamos a tener que gozarnos Sus vídeos Sus imágenes Igualmente Porque está en el palafito Y conectarán con él Y harán pruebas Y harán historias con él Y entonces Díganme ustedes Si no es mejor dejarlo ahí Yo sé que Charo Se quiere ir a su casa A Inoa De momento no me sobra Así que de momento El que me sobra es Juan A mí En lo personal En fin Vamos a lo nuestro A Inoa por cierto Nominó al Borbón Porque dice que es muy joven Es muy competente Y dice bueno Que como se tienen que ir al palafito Que vaya él Que es joven Y lo va a aguantar mejor Vamos a ver Alma de cántaro Si es el que ha encendido el fuego Y ustedes no han encendido una mierda Si el chaval se lo está currando No te puedes echar A alguien Que es tan competente En el concurso Porque ustedes de momento Se morirían de hambre Vale No literalmente Porque hay más gente Que sabe hacer otras cosas Pero ustedes piensen Si este chaval sabe encender fuego Si este chaval es un hacha Ahora va a empezar a pescar Ahora es recolector Ahora coge madera ¿Por qué te ibas a quitar a alguien Que te va a abastecer de todo? ¿Sabes lo que te digo? Se te tendría que quitar A la persona que colabora menos Y que podría comer comida De tu parte O sea de la parte global Que está consumiendo más recursos Sin aportar nada a la convivencia Ay Ale Es que su estrategia Y todo lo que tú quieras Me parece estupendo y maravilloso Pero vas a echar A un buen superviviente Al palafito Lo vamos a ver Sobreviviendo muchísimo mejor Que sin ustedes Y nos van a dar ganas De que cuando vaya a ser La reunificación Volverlo a meter Y el que vaya a competir Con él va a perder Que fue lo que pasó con Lola Hasta que pasó al final Todo lo que pasó Pero bueno Lara Estaba insinuando Que había pacto de nominación Y es que por lo visto Había habido Una conversación Sobre las nominaciones Y Marta ha tenido Que aclararlo Y es que Charo Por lo visto Se quería ir Bueno nos han puesto Un video de Charo Super hecha a polvo En plan Me quiero ir a mi casa Me quiero ir a mi casa Y dice ¿A qué te vas a poner mala? Y dice Ojalá No sé qué Toda derrotista Creo que han pasado Muy pocos días Como para tener esta actitud No quiero tirar la toalla Con Charo Yo creo que a lo mejor Le vendría bien salvarse El martes Para a lo mejor Coger un poco de fuerza Y decir Pues bueno Estoy en el sitio indicado Pero lo veo difícil Porque la actitud de Charo La veo difícil Marta ha acusado A algunos de sus compañeros De los que están En el grupo de Anabel De ser palmeros De la Pantojita Y es que ella dice Que están todos Revoloteando a su alrededor Aquí hay que diferenciar dos cosas ¿Tiene la culpa Anabel De que la gente Revolotee a su alrededor Haciéndole la pelota? No Pero Anabel también Está cogiendo un protagonismo Que no le corresponde En este reality Por ejemplo Cuando llama Panto Royal A la playa Que al final Que no es el reality De Anabel Pantoja Entre nosotros En parte sí Pero Yo por ejemplo Si entro a un sitio Y se me pega la gente Porque puede obtener algo de mí Como es el caso de Anabel Pantoja No es culpa mía Porque al final Yo quiero estar rodeado de gente Y a nadie nos amarga un dulce Y al final ¿Tú quieres estar rodeado de gente Que te pelotee? Pues sí ¿Qué quieres que te diga? Eso me ¡Ay! 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 Que me dice una Es que no se te puede decir nada malo Solo quieres escuchar cosas buenas Alguien me puede decir Sin ser Soy una pringada ¿A quién le gusta ponerse a leer Cosas malas de su persona En lugar de las cosas buenas? ¿Tú que prefieres un piropo O un insulto? ¿Es que soy tonto? Pregunto No Pues ya está Claro que me gustan las buenas palabras Y no me gustan las malas Es que no sé Me considero una persona normal No masoquista Pero bueno señora Si a usted le gusta que le insulten Pues bueno Pues empezamos todos aquí ¡Irza la mierda! ¿Sabes lo que te digo? Pero no Normalmente Que yo sepa La gente prefiere un piropo O un insulto Normalmente A no ser que sea una sesión de estas De bondad Que te pone una máscara de perra Y te pones así Y empieza Siéntate en la vitra Que voy a hacerme una salchicha Bueno ¿Sabes lo que te digo? Estas cosas raras de sadomaso Que cuidado Porque yo tenía una amiga Que se metió a esto del sadomaso Ojito Y todo muy bien Un día era una pasta Que entraba Y luego de repente Un día le puse una máscara a uno Y se ahogó Y se murió Y no era amiga mía Era la protagonista De la serie de Pous La segunda temporada Se llamaba Roberto Carlos Un millón de amigos Bueno Bueno Y se hackeo en la mitad de la mitad Y se hackeado a un millón de amigos Y se hackeado a un millón de amigos Y se hackeado a un millón de amigos Según Marta Peñate, casi todo lo que está diciendo lo dice por Ana, que Ana es la máxima palmera de Anabel Pantoja. No entiendo por qué, no le he visto yo ese peloteo máximo a Anabel, no sé, a lo mejor ahí habrán imágenes. Que por cierto, los viernes ponen un programa presentado por Iván García, que me cae muy bien este muchacho, desde Honduras, donde él te va a contar cosas detrás de las cámaras y todo el rollo. No sé si lo de detrás de las cámaras se refiere al equipo, que no me interesa una mierda, o que nos va a contar cosas que no se vieron en la gala. Si es así, yo lo veré el viernes y les traigo resumen. ¿Trato hecho? Trato hecho. Que lo van a poner en el MiTele, ¿vale? En fin, que lo he dicho por Ana Luque. Yo no sé, no he visto esa actitud de Ana. Si lo veo, pues lo digo tranquilamente, que yo aquí no me casó con nada. Me está picando el... Me gustaría decir que es una intoxicación por comer marisco, pero... Pues como me haya hecho efecto el marisco que me comí en fin de año, vamos listo. Soy de digestiones lentas. También las cosas como son, por si hay algún médico en la sala y dice, sí, sí, eso es una digestión. Eso es de fin de año. Bueno. Han hecho una prueba porque querían dar una recompensa de dejarles... Joder, macho, de verdad. Es que ya empezamos con las tonterías. Que les querían dejar un palacio así, con colchones, chocolate y tal. Y han ganado la prueba. Tanto Alejandro y luego la ganó Tania. Es decir, que cualquiera de los dos que ganara sabíamos que se iba a llevar al otro. El público pudimos votar si queríamos que se fuera con Tania o con la persona que había nominado, que fue Charo. Y el público con un 58% votó que quería que fuera con Tania. Yo... Yo creo que querían recompensar a Tania. No quiero creer que querían recompensar a... Alejandro. Y también quiero pensar que es que les cae mal a algunas personas Charo. Pero... Bueno. Si ustedes quieren apoyar a una persona como Alejandro Nieto... Me callo. Me callo y con mi silencio lo digo todo. En fin. Ya estaba la puñetera Anabel Pantoja raspando con Yotuel. Bueno, perdón. Con Yule. Se va a quedar Yotuel, ¿eh? Aléjate de mi hombre. Aléjate ya. Es que esta señora está obsesionadísima conmigo. ¡Hala! Otro negro pa' ella. Venga, va uno, va uno viene. Hablando de folletines que si se lo montó la autopista. ¡Qué poca vergüenza, Nabel! ¡Qué poca vergüenza! Seguro que fue con Omar y me lo está restregando por la cara. Bueno, espero que me restregue por la cara el contarlo y no el acto en sí. Que yo soy muy imaginativo. Me imagino olores y situaciones. Que a Nabel por lo visto se lo montó la autopista en coche en marcha. Bueno, 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 bueno. Y dice la gente mirando. Luego sale una foto de ella comiéndose un quisca en el pasillo. Y yo es la que monta. Y yo, te imagínate ir por la autopista y ver a Nabel Pantoja cabalgando. Que no, que no, que no, que no. Y encima contándoselo con qué finalidad, Nabel. ¿Qué querías obtener de YouTube? De YouTube. Julen. Se llama Julen por el amor de Dios. Si lo llamo YouTube, ustedes ya saben quién es. Y YouTube, ay no, qué sitio más raro, no sé qué. Porque están, pero de verdad que se están tirando fichas delante de mi puta cara. Y aléjate de mi obra. Y ya está. Se me ha pasado rápido. En fin, es que estoy malito. Porque nada, pues les voy a contar yo mis miserias. Porque si ahora contar yo mi vida va a ser que ustedes me tengan pena y tal. Pues no, eso no. Y el propio, el propio, este, ¿cómo se llamaba? Enrique del Pozo dijo, no estoy contando esto para dar pena y que lo salven. Pues no es el momento ideal para contar una cosa así. Y creo que eso, aunque él te diera permiso, insisto, debería de haberlo contado. Si él quisiera, el propio Rubén. Porque así parece como que se están regolando un poco la pena. Porque luego ha habido un, ha habido un, una pelea. Porque Marta, en la preconvivencia, no sabía quién era Enrique del Pozo. Y esto me hace a mí establecer un debate con ustedes donde yo les digo a ustedes. Porque la gente, famosa y no famosa, ¿eh? Porque luego hay gente, es que de verdad no sabes quién es Enrique del Pozo. No tengo por qué saberlo. No es el que me salvó la vida cuando tuve apendicitis. No me ha parido y no me ha criado. Entonces, la gente esta que tiene la obsesión por decirle a, por ejemplo, a mí, es que no sabes quién es no sé quién. Pues no. Y no lo tengo por qué saber. Yo comento reality. ¿Está en este reality? No. Pues ya está. Yo sí, bueno. Luego sabía quién era Enrique del Pozo porque Gullofan me puso en antecedentes también. Porque yo generacionalmente no me toca a este señor. Me toca Gary Halliwell y el resto de las Spiegel también les digo. Entonces, ay, pero es que es por, bueno, por cultura general. Cojones, dime quién fue el último premio Nobel de literatura. ¿A que no lo sabes? Venga, hombre. Es que cuando la gente conoce un personaje y alguien no lo conoce, empieza a tener un esnovismo. Una soberbia en plan. Vamos a ver cuántas películas has visto tú de Joseph von Sternberg. Bonita. Dime tres. Sin mirar la Wikipedia. ¿A que no? Pues ya está. Pero sin embargo fue uno de los pioneros en el cine sonoro alemán. Toma ya. Yo sé de lo que quiero saber y de lo que me apetece saber. Y luego está la otra parte. Que son estos famosos que se ofenden porque no sabes quiénes son. Pero es que me las suda cuatro mierdas. También te digo. No tengo por qué saber quién es todo el puñetero mundo. Si una vez estábamos. Mira, estábamos en Lanzarote, ¿vale? Mi amiga y yo. Y siento. ¡Aaah! ¿Ha venido Hércules o algo? Porque se ponían como las fans histéricas de Hércules. Y digo. ¡Ha venido Hércules! Y veo a un montón de niñas con un tío. Y digo. ¿Qué le pasa a ese hombre? Y mi amiga y yo. Digo. Y nosotros empujando al pobre señorito. Y yo digo. ¡Quítese de en medio, hombre! ¡Quítese de estar aquí con las niñas tarjetas! ¡Ven afuera! ¡Toma por culo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ocupando toda la acera! Y yo haciéndolo así. Y detrás de esas niñas estaba una chica con la que habíamos quedado. Porque era una que conocimos del hotel para ir de excursión al Timanfaya. Y dicen. ¿No saben quién es ese chico? Y digo. Lo volví a mirar. Y digo. Pues no. Se parece al novio de la película de la novia que ha dado. Y al Víctor. Y digo. ¿Quién coño es? No me suena. Y dice. John Cortájarena. Y digo. ¿Quién? Bueno. Mira. Y digo. ¿Quién es? Y lo empecé a buscar en la Wikipedia. Y vi que había trabajado con Eduardo Casanova y todo el rollo. Que le seguía a Madonna en Instagram. Y digo. ¡John! ¡John! Y yo. ¿Qué coño sabía quién era John Cortájarena? Y aunque lo hubiera sabido. En persona no lo hubiera reconocido. Es que al final. Y estos famosos ejemplos. Es que. Porque empezó Enrique del Pozo. Pues yo he grabado con Gina Lollobri. No me jodas. Y mi prima con Santiago Seguro. Y te digo yo algo a ti. Si no te conoce. No te conoce. Agallarse. Pero es en plan. Pues que he trabajado con no sé cómo. Como si hiciste tres películas con Charles Chaplin. Cariño mío. Si no te conocen. No te conocen. Y cada vez que va pasando el tiempo. Hay muchos jóvenes que no saben quién es Audrey Hepburn. La del fondo. Hay gente que no sabe quién es Beth Davis. No han visto Eva el desnudo. No han visto Confalda. ¿Y qué? ¿Y qué? Qué obsesión. Que. Si quieres saberlo. Pues ahí están. Pero no se sientan nunca. Ustedes. Esto es un consejo ya personal. Sobre todo a la gente joven. Que es a los que tratan de tratar como ignorantes. Porque es que no sabes quién es Parchís. ¿No te acuerdas de las canciones de Parchís? Pues no. Señora. Pues no. No le toca generacionalmente. Y aunque lo hubiera tocado. Hay gente de ahora. Que nos toca generacionalmente. Y no sabemos quiénes son. La marina esa. De la que yo hablé el otro día. De íntima. Yo no sabía quién era. Ni me interesa. No. Es que estaban hombres, mujeres y viceversa. Y a mí que me cuentan. ¿Sabes lo que te digo? No. Es que es tu trabajo. Como tu trabajo es comentar reality. Bueno. Y el trabajo de los médicos. Es ser médico. Y no se conocen. Tengo un primo en Atapuerca. Que es médico. Que sí, que sí. Así. Gordete él. Con barbita. Que sí, coño. Que lo tienes que conocer. Pues no, señor. Yo soy médico. Y profeta en mi tierra. A mí como la suda. La chica ya salió en Mujer Hombre. Y viceversa. Como si salió en pasapalabra. Entonces. Ustedes que nunca los traten de ignorantes. Por no saber quién es. Pues Víctor Manuel. Ana Belén. Bueno. Pues no. Si a ustedes les entra curiosidad. Pues los buscan. Y así descubren una música. Y a lo mejor les gusta. Pero nunca se sientan de más. Porque me acuerdo yo. Que una vez me montaron una. Por no saber quién y quién fue. Que me la montaron. Que ustedes se acuerdan. Que lo conté en un vídeo. Que entró en un Supervivientes también. Colate. Fue Colate. Que yo no sabía quién coño era Colate. Y a mí qué me importa. Me acosté yo con ese señor. Yo le canté ni una sola palabra. Ni besos. Ni miradas apasionadas. ¿A que no? Pues ya está. Yo no tengo que saber quién es. Con quien no me acuesto. Con quien sepa que tengo al lado de la cama. Me llega. Entonces quería decirles eso. Hay un negocio acervado. Pero sobre todo Rubén. Que empezó. Porque es que mi marido es muy importante. Es una leyenda. Es un. A ver chico. Que no te estás acostando con Jesucristo precisamente. ¿Sabes lo que te digo? Que a ver. Que perdón por el ejemplo. Pero es que me saca de quicio. Que tu marido lo conocerás tú. Es una leyenda para ti. Es famoso para ti. Y ya está. Es como Ángel Garó. ¿Cuánta gente no conocía a Ángel Garó? Cuando entró en Gran Hermano. Y luego empezaron a buscar los vídeos. El del clima. Claro. Luego empieza a salir toda la mierda. Eso es lo malo que tiene. Resurgir tu carrera de la ceniza. Pero claro. Ángel Garó era alguien. Que a lo mejor sí que sonaba más a la gente joven. Por el deluxe. Porque ha estado. Pues bueno. Tuvo sus escándalos y tal. Pero nací era una persona que la gente joven no asociaba. No. Ángel Garó. No he visto sus números. Y luego ven los números de Ángel Garó. Y no les parecen tanta cosa. Porque han pasado muchos años. Y a lo mejor el humor ha ido evolucionando. ¿Vale? Y al igual que Ángel Garó. Ha tenido que evolucionar sus shows. Pues. Los del principio. Ahora. No pegan con la juventud ahora. Como Martes y Trece. Como Cruz y Raya. Y como los Morancos. Como todo el mundo. Se van reciclando para poder subsistir. Y muchas veces no lo logran. Y la gente joven no recuerda ni que existieron. Entonces. Lo que les digo. Nunca se sientan ignorantes. Por no saber quién es un cantante. Ni siquiera por no saber quién es un premio Nobel. Porque los premios Nobel es algo que la gente ni se molesta en saber la mayoría de las veces. Y no. Y a lo mejor es una persona que ha descubierto una vacuna súper importante. Díganme ahora los nombres de todos los científicos que han trabajado en la vacuna anti-Covid. ¿Ven lo que les digo? Nunca se puede saber todo. Entonces. Nunca se sientan ignorantes. En fin. Para ignorantes la Noir. Que viene hilado todo. Ignorantes a Noir. Que se le cae un cacho diente. Podredumbre pura que tenía ese diente. Parecía el diente este de Lisa Simpson. Cuando le echaba la Coca-Cola y había vida. Y en ese planeta. Dios que es asco. Y se que ya la tenía picadita. Hijo. Eso estaba taladrado. Bueno. Pues se le ha caído un diente. Y contra la normalidad del mundo. A mí se me cae eso y me desalo. Empezó. A mí se me cae un cacho de muela comiendo toblerón. Ya yo no te como toblerón. Y menos el del aeropuerto. No me extraña que lo vendan en el duty free. Eso es ilegal. Eso es un arma de destrucción masiva en algunos países. Pero bueno. En fin. Que han cerrado el diente. Y en pa' descanse. Pues nada. Y por último. Nos pusieron un momento inédito. Que era Anabel Pantoja. Liándola en el helicóptero. Esto que empezó. Pongan public. Se han ido public. Espérame. 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 Yo no me quiero tirar. Uy. Lo que me he reído yo. De Anabel. En esta ocasión. No con Anabel. Sino de Anabel. Que yo creo que un poco el show. Lo está haciendo a posta. Pero bueno. Yo quiero divertirme un rato. ¿Sabes? Lo que no me gusta. Es que intente acaparar ella protagonismo. A sabiendas. Otra cosa. Es que sea protagonista absoluta. Por los sucesos y tal. Pero a veces la veo como un poco. Subidita. ¿No? En plan. Pues soy la Pantoja. Eres la Pantoja. Pero como Isabel. Isabel Pantoja. No. Isapipi. Como Isabel Pantoja. No. Y ya ustedes saben que yo tengo debilidad con Isabel Pantoja. Ea. Ya se me va a saltar 40 personas más al cuello por decir esto. Señoras y señores. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si es así. Déjalo saber con un buen like. Suscríbete si no lo está llegado aquí por este vídeo. Recuerda que los lunes. Por la noche. Tienes un pedazo de debate de supervivientes. Que lo subo con GuyoFan. Suscríbete para que no te pierdas ese maravilloso debate. Donde. Compartimos opiniones. Que no son siempre las mismas. Y eso es lo que da lugar a que tengamos una maravillosa charla. Pero para que puedas hacer todo eso. Tienes que cuidarte. Para poder ver mi siguiente vídeo. Chao. Y pasen un buen día. El diente de Anuar. Te imaginas que se lo ponga en un anillo. Y se lo regala la novia. En plan anillo de pedida. Y el diente todo hediondo. Todo cagado. Y él me lo ha traído de Honduras. Y la novia. Oro blanco. ¿No te suena? Oro blanco. 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 Gracias por ver el video.